...pidiendo permiso para entrar, no se vale, esto va en contra de los derechos del pueblo de Guanajuato y no puede ser posible que los funcionarios que están aquí afuera no digan nada y pasen desapercibidos esto para ustedes señores, nosotros tenemos el mismo derecho no te me quedes viendo así, a mi no me intimidas, no te me quedes viendo así el informe es para todo el pueblo, nada más para muchos cuantos ¿a qué le tienen miedo? es que nos invitaron por teléfono, ¿para qué nos invitan si no nos van a dejar pasar? ¿dónde estás habitando? ¿a los estudiantes ya llegan a pasar? ¿a los estudiantes no? también nosotros decidimos nuestro derecho así con ustedes los estudiantes y suscругlanos ¡A la Estábada! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el canal! ¿M start вкус y el asilo...? ¡Las dos idiomas! ¡Cleas suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ú буúl HU sucks!! 이제 tras saludar ¡PLIENÍETIMA